¿Más bien sentí alivio? Te devuelvo, me gusta Tu, tu vida Tu aspecto, tu destino ¿Tu aspecto? Marta, te devuelvo tu aspecto Tu aspecto, dice abajo Está diciendo algo en italiano pero no se entiende una mierda Ok ¿No te la querés quedar? Claro, pero sería Marta y el novio de Juliana, ¿no? Por Dios, que bien hecho que está este juego La puta madre, me encanta Claro, voy a estar repitiendo Las elecciones que dijimos recién Ahora Veo Lo quería apagar Con mis ojos Decime ojos Bien Ahora veo con mis ojos Vamos a decir la verdad, carajo Creo Ay, ese ruido de mierda Le voy a bajar Ay, qué imagen Como que se va muy al carajo este momento Dos hermanas estaban destinadas a morir Juliana, la primera hermana Y Marta, la segunda El día de la partida de Juliana Se me presentaron dos gemelas Imposible de distinguir Ah, miren qué bonita Me preguntaron por qué estaba allí Ya que aún eran muy jóvenes Julia tiene que venir conmigo, exigí Pero ambas decían ser Marta Le expliqué que el destino de Marta Pronto iba a ser el mismo Y que sus juegos eran inútiles Ya que tenía todas las manos ocupadas con la guerra Pero no se rindieron Y siguieron insistiendo ¿Podemos seguir juntos? Imposible ¿Seguro que Marta también morirá? En tiempos de guerra no hay nada seguro ¿Qué pasa si te acompaña la persona equivocada? Pues que habrías burlado a la muerte Una habría muerto de forma injusta Y la otra simplemente habría propuesto Pospuesto su destino Perdón Debatieron un rato sobre el asunto Y se abrazaron antes que una de ellas Diera un paso al frente Fijó su mirada en mí De forma decidida y casi amenazante Supuse que era Marta la que se estaba sacrificando Dándole así más tiempo a su hermana Pero permanecí en silencio Para no revelar el engaño fallido Nadie le minte al rostro de su propia muerte Así que pregunté Cómo había llegado a esa decisión Lo hemos echado a suerte con un medallón Confiaron en los azares del destino Ingenuos Sabían que el destino tiene sus propias reglas Lo cual es cierto Pero también es mi aliado El destino nunca habría permitido Que me siguiera la niña equivocada En ese caso Mi trabajo había concluido Tenía que ser Julia Sin embargo en ese momento Ignoraba que ese maldito medallón Tenía el mismo nombre grabado En ambos lados El de Marta Ah Qué buen truco, eh Mi primera suposición era cierta Fueron demasiadas listas Y burlaron tanto al destino Como a mí Pero una cosa está clara Voy a devolver el orden a las cosas Corregiré mi ignorancia Y volveré al destino Su venda de ojos Qué buena escena La puta madre Ok Maldita sea Me duele Me cuesta respirar No entiendo No estábamos muertos Todos embarazadas Ah O sea parece que la trajeron Y la curaron No quiero mirar para abajo Pero me parece que tiene Panza O sea son las tetas No son las tetas, ¿no? Ahí necesito un poquito de tiempo A acostumbrarme Porque hace rato que no lo juego Creo que esta mancha esa Qué lindo que se vea afuera, eh Realmente se ve muy lindo Juego que tenemos que cambiarnos O algo por el estilo Vale Márgame Mis opciones No Bueno Parece que sea un vestido adecuado No creo si había un espejo para verme La ceremonia Yo y a ella Prima que llegue la gente Para la ceremonia Prima que la portino Viva Bueno Parece que tenemos Mi borsa Il mio diario La lettera de la Poche Non ho finito De leggere Eeeh Non sé Onde creo eso Come sta Mia figlia Mi dia solo Buone notizie Dottore La prego È un miracolo Che sia viva Eric Ma sta bene Proiettile è passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare i polmoni La spina dorsale o il cuore Poteva rimanere paralizzata o morire Ma sta bene per fortuna L'ho visitata a fondo Non ha perso neppure troppo sangue Siete stati fortunati Se così si può dire Fortuna che Irene sia andata a fare una passeggiata nel bosco Altrimenti Altrimenti si sarebbe dissanguata Si Non so cosa dire Tutto questo è È troppo Morte Sofarente Si se te cago muriendo una hija Ora por la Ok Che 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 Cagaste Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cibo Te cattate Gil Mi dispiace La seguo Ok Bueno Tranqui No puedo salir Tengo que esperar che termine Ahi sta Tengo que esperar che termine la La charla Para poder salir Por acà No hay nada Oye esos Bajones Ah Acá está il bolso Con la H era? Ah no Con La B Che hago A ver Ah la nota Giulia Ti stupisci se non penso che tu sia morta Tutti ti chiamano Marta ora giusto? Ci ha rebajito Vi conosco troppo bene Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi Neppure tua madre e tuo padre Marta non c'è più Non riesco a farmene una ragione Devo rimanere nascosto E non posso correre da te come vorrei Per stringerti forte e piangere insieme Nessuna parola Solo essere vicini Possiamo incontrarci nella stalla questa notte Farò di tutto per essere lì attorno a mezzanotte Non allarmarti Ma se le cose dovessero mettersi male Ti prego Ricordati questo numero 6 9 3 4 6 9 3 4 Spero che me lo ricordi Spero di essere in serio pericolo Ma la lettera L'avevo in mano quando i soldati sono scappati Mi ha trovato la mamma Ma se lei l'avesse letta Lei odia l'apo E poi adesso saprebbe chi sono Ah è posta Probabilmente mi avrebbe lasciata lì a morire Meglio nessuna figlia Che quella sbagliata Prima di perdere i sensi Devo averla rimessa nella borsa Non c'è altra spiegazione Claro buon punto Se la madre lasciò la carta E stavo trabola Diario di Giulia 19 luglio Ho recuperato le macchine fotografiche al lago Mi ero convinta che fossi stata io A fare del male a Marta Tanto che quando avevo con me I rullini non ancora sbagliato Mi ero convinti Tornando a casa mi sono trovata Mi sono trovata In un altro horrible sogno Non ricordo neppure No van a detener Te van a leer Claro esto Si Bueno Cerrar No Perdón Cerrar Y ahora Y ahora ve Que es esto Ah A ver De vuelta Y una vez más A ver que nos sale A ver 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 Vos Hierofante Que carajo Es esto Creo que te había dicho El sol El sol Creo que había dicho Que siempre iba a seleccionar La misma Pero no me acuerdo El emperador La oscurità Que porta incertezza Ma ci sarà una guida Un riferimento Que potrà insegnarme Cualcosa Ok No me acuerdo Cómo era El tema De los objetivos No No me acuerdo Cómo A ver Deme un segundo No Meten el bolso Cómo era El tema De los objetivos Acá está ¿Con cuál era? Con acá Tengo que leer El periódico ¿Por qué han encerrado A la habitación De mi infancia Encuentra la llave En la carta La tarta nos dice Donde dejó la llave Tenía un llave Rosa No está en el estante La llave Alguien la ha cogido Encontré una nota De la casa de mamá Es de la letra De Marta Pero no tiene ningún sentido Ah Que supuestamente Nosotros estábamos embarazados Tenemos que leer el periódico Quiero estar a las horas Con mi hermana Y Ok 6 9 3 6 9 3 4 Puta madre Yo voy a petar Dos cosas Esto todavía no tengo acceso Ah Esto es lo de coso Lo que nos pasó El colpo de arma de fuego Sparatole Alle spalle Avrebbe potuto Ucciderla Solo gracias a Dios La ragazza Es salva El movente Político Antifascista Apare actualmente L'unica ragione Dietro a tanta Codardia No es para un soldado Los neozelandeses Procede lentamente Dopo la batalla De Poggi Bonsi Del 18 Infatti Sono ancora Lontani Da Tavarnelle Val di Pesa La resistenza Dele truppe tedesche Sul territorio Collinario Toscano Estenuante Per gli invasori Eh Ahí está A ver Que vemos acá Las cartas Generale Eric K Nuove regole Sul coprifuoco Y comportamento Delle donne Comando tedesco Di San Vincenzo Atturri Numero di telefono 1185 No veo Que sea importante Ah Puede agarrarlo La pellicola 200 ISO Cuando hay masión Son exterior La pellicola 200 Y esto ya lo había visto Me parece No no Si no no Realmente no lo entiendo No se donde estamos Como para tener Un marco de referencia De saber si Las tropas Están avanzando O no Esto si Están de igual Vamos a chumear Rápido arriba A ver si vemos algo Por lo visto No Por lo visto Si Todo igual No No puedo avanzar Por allá Bueno Vamos para abajo Me encanta El ruido Que hace La escalera Realmente La ambientación De este juego Es un espectáculo Bueno En esa parte Como que la cagan un poco Porque es innecesario Que haga eso Así tan borusco Es como que Es la continuación De una acción O sea Debería poder hacerse normal Tenemos que leer El newspaper A ver que nos dice El diario De hoy Extra Si totalmente Pero bueno El diario No va a decir eso A ver Ordinanza Divieto Di circolación Delle biciclete Negli ultimi giorni I ciclisti Hanno nuevamente Sparato Nella pubblica Via Contro Appartenenti Delle forze Armate Italiane E contro Civili I contraventori Saranno poneti A termine Della legge Marziale Anche a Firenze La guerra Incomincia A farsi Sentire I prodotti Cominciano A mancare Il pane Basterà Ancora Per qualche Giorno I prezzi Salgono Vertiginosamente La carne Si trova A 100 140 Lire Al chilo Il gas È stato tolto Manca Il carbone Tentato Omicidio Alla Romola Dopo L'omicidio Di Giulia Cappa È oggi La sorella Gemella A essere Vittima Di un Nuovo Tentativo Di omicidio Lo stato Di salute Della Giovan Toscana Le operazioni Germaniche Nella zona Di Livorno Violentissimi Combattimenti Nelle strade Della città Buono Cattà Me lo categorizò Il periodico Sì Podría starse La mesa Tenemos que La dama blanca Il espíritu Mi contava Su historia Bien La ultima Despedida Así que Bueno Creo que El telefono Estaba por Acá A ver A ver Escuchemos Tranquilos No hagan ruido Pronto Signora Mi sente C'è qualcuno Signor Eric È la tata Con lei Posso confidarmi Tata Ciao Sono io Pronto Ma Sia benedetto Il signore Volevo Sognando No Non stai sognando Sono proprio Giulia Oh mio dio Giulia Passerottino Mio Che gioia Scusate Ma Ti credevo Morta Ti ho vista Morta È una gioia Così grande Parece que El numero Que nos dio El chaboncito Es un numero De telefono Porque Si se fijan Ahí 6938 Uy Me colgué Ok Bueno Esperemos Le conté A la tata Todo lo que había Pasado Estaba triste Por Marta Claro Pero muy contenta Al mismo tiempo Ella tenía Un vínculo Especial Conmigo Le expliqué Que quería Intentar Encontrarme Con la dama Blanca Aunque sabía Que era Una idea Tonta No obstante A ella No se le pareció Más bien Todo lo contrario Me explicó Todo lo que Debeía hacer Si quería Intentar Encontrarme Con ella Era bastante Complicado Lo noté Todo detalladamente En mi diario Quien sabe Igual Solo intentaba Mantraerme Ocupada Mientras decía Perdón Decidía Que hacer Conmigo Y a quien A avisar Nunca lo sabré Porque ese mismo día Cayó una Eh Una bomba En la villa Y murió Murió la tata Todos murieron Si hubiéramos estado Nosotros En esa casa En lugar de ella Pobre tata Pobre tata Y si Pobre tata Te queremos Tata Ok Ahí vemos Los objetivos Ahora podes Hacer Y si llama Al 6939 Que pasa No Ya lo marqué Mal Que pelotudo Esperen Esperen Va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta A ver Igual es No sé Nos pueden estar Interviniendo Las líneas Debe haber Sbagliado Número ¿Vean 6939? A ver Eh Ah no 6934 Que No Si yo soy Boludo Va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta 69 Estos teléfonos Antiguos Son un clásico A ver A ver A ver No contesta nadie El telefono Esquillado Lapo E morto Quindi Riposa In pace Compagno Si Lapo E morto Io Sono No no Non parlare Non dobbiamo Sapere Chi sei Se hai Questo Numero Vuol dire Che Lapo Vuole Che sia Tua Completare Il suo Lavoro Un cavo Telefonico Nei pressi Della casa Di Eric K Deve Essere Tagliato Uno Va Alla Casa L'altro Sospettiamo Sia Collegato Ad una Base Segreta Ed È Quello Che Se dovessi Vedere Insoliti Dispiegamenti Di forze Tedesche Comunicacelo Immediatamente Non usiamo Più Il telefono Questo Numero È Pericoloso Procurati Un Telegrafo È Più Sicuro Spero Che Tu Lo Sappia Usare Altrimenti Devi Inventarti Qualcosa È Importante Frequenza X Prima Del Messaggio Telegrafa Paese In Fiamme Per Identificarti Chiudo Viva La Patria Viva La Pueblo In Chiamma Che C'era Cometti Mettendo Non lo so Mio padre È tedesco Sarebbe Come tradirlo Anche se Lui stesso Odia Questa Guerra Ma Lapo E Quei Ragazzi Se Posso Salvare La Vita Qualcuno Forse Dovrei O Forse Posso Parlarne Con Que Aprete No vi Que Aprete La Puta Madre Da Igual Que Lo Que Hubiese Hecho Lo Mismo Pero Me Saco Esta Puta Madre Bueno Vamos Por Parte La Dama Blanca Dice Le Le Diario Le Diario Encuentra El Poste Telefónico Corta El Cable Encuentra Las Tijeras Ahora Posso El Telefónico Para Decer Llamar Requisitos Pero Por qué Tengo Que Llamar No Sé Por qué Tengo Que Llamar Estos Números A Ver Ora So Come Far A Incontrare La Dama La Tata Mi Bueno Acabais Dizemos Los Requisitos Para Hablar Con Per Tata Tata Dice Di Cercare La Tomba Nel Bosco Ma Ci Sono Tante Tombe Il Babbo Dice Che Le Foto IR Vedono Quello Che L'occhio Non Vede Magari Vedono Anche I Fantasmi Niente Di Strano Sto Cercando Di Contattarne Uno Dopotutto Che Pazzia Due Una Parte Di Me Deve Entrare Nel Su Mondo Va Bene Anche Una Ciocca Di Qualcosa Mi Verrà In Mente Quando Me Lo Aspetto Ne Sono Certa Quattro Per Comunicare Con Lei Dovra Usare I Tarocchi Incontrerò La Dama Sull' Isola Dove Venne Giustiziato Il Su Amante Bueno A Ver Que Ese L'objetivo El Amante Debe Haber Niebla Para Poder Fotografiar Qualquer Espiritu Mi Objetivo Personal Cosas Que Hacer Del Diario Necesitare Blanco Requisito Del Amante Mi Objeto Personal Tiene Que Haber Niebla Bueno Sinceramente No tengo Puta Idea Que Mierda Hacer Supongo Que Vamos A ir Por La Parte De Cortar Los Acá Voy a dar Una Vuelta Por La Casa A ver Si Aparece Algo Más Por Acá Si Aparece Te Lo Muestro Si No Aparece No Te Lo Muestro Vamos Saliendo No Vi Nada Interesante Es Para Allá Si Tenemos que Seguir Por Este Camino Acá Está Toda La Casa Por Allá Tenemos Que Subir Supongo Si Esta Casa Ah La Última Bueno Me Clavó Cinemáticas Yo Quería Llegar Aparece Ah Claro Acá Está El Pequeño Osea Nos Deja A Nos Deja 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 A Nos Deja A Deja Ahí Deja El Cadáver Bueno Deja Deja El Fiambre Claro Yo Me Encargo Póvero Póvero Piccolo Bueno É morto Póverino Il Suo Posto É A Fianco Di Marta Dónde Está Acá Está Qual Sería Sentido De Agarrarlo La Tata Mi Chiamava Sempre Passerotto Questa É La Parte Di Mi Che É Morta Assieme A Marta Stará Bene Accanto A Lei Objetivo 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 A ver Que hay Acá Bueno Parece Que Lo tengo Que Llego Para Acá Ecco Marta Questo Es Mi Cuore Pórtalo Con Te Inicio A Capir No Más Sustes Va Es Dolorosa La Tua Condizione Non Poter Comunicare È Sempre Più Difficile Ti Invidiavo E Non Vedevo La Sofferenza In Cui Vivevi Non Capivo Il Tuo Coraggio Mi Manchi Da Morire Marta Io Non Sono Degna Di Vestire I Tuoi Panni Comunicare 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 Comune di San Casano Provincia di Firenze Certo Certo Questo Siamo Nuestro Acta Funzione No Registro Degli Atti Di Morte Di Questo Comune Al Numero 174 Parte 3 Serie 12 Dell'anno 1944 Risulta Che il Giorno 16 Del Mese Di Luglio Dell'anno 1944 A Ver Che Dice Giulia Cappa Residente In Via Per Cerbaia Che Era Nata In La Romola Il 26 Febbraio Del 1923 E Chiara Figlia Del Generale Eric Cappa Non Che Di Irene Cappa Alle Esequie Provvederà Don Attilio D E Alla Sepoltura L'ospettabile Signor Alberto M Presso Il Cimitero Della Romola Numero Di Telefono 6537 L'Ufficiale Dello Stato Civile Generale Galeazzo T Parecía A ver A ver Señor Cuervito A dónde Vamos No corto De líneas Telefónicas Sigo El Cuervo Encima Me Encanta Que Bueno Me 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 Clava ¿Qué es Eso? Un avión ¿Un avión? Ahí lo perdí No Ahí está ¿Dónde Mierda Está Ciendo El Corvo Assumo Que tengo que Sigue por Aca Venivo Aquí a pescar Cuando ero Piccola Con Que Signe Tanto Simpático Que Lavoraba L'azienda Chissà Dov' Forse Inguerra Anche Lui Me Encanta Porque Ya Me Cagué Perdiendo Donde Mierda Estaba El Cuervo Sigue Diciendo Dónde Está El Cuervo Ah Coge El Vestido Ah Tenía Que Volver Por El Vestido Ese La Puta Madre Bueno Pequeño Error Por No Miren Los Objetivos Contantemente A M Podría Haber Dar Alguna Pista Algo Por Estilo No Sé Como Estaría Bueno No Importa Estaba Por Acá Me Parece No Dónde Estaba Me Lo Pasé Tanto Acá Está Lo Stesso Vestido Di Cui Ho Trovato Un Brandello Nel Bosco E Infatti Estrappato Era De La Mamma Ma Allora A Ver Que Nos Muestra Comencé A Sospechar Que Mamá Podía Tener Algo Que Ver Con El Asesinato De Marta Las Horas Pasaron Volando Mientras Reflexionaba Sobre Mis Pesquizas Y Se Me Olvidó Por Completo El Funeral Cuando Me Cuente De Que Había Caído La Tarde Ya Llevaba El Ataúd Al Cementerio Ella Nunca Me Quiso Eso Lo Tenía Claro Pero Me Costaba Creerlo Pero Tenía Mucho Sentido En El Lago Debió Dar Por Seguro Que Yo Era Marta Porque Estaba Convencida De Haberme Matado Ok Imaginate Que Tu Propia Madre Te Quiera Matar Bueno Eso Fue Todo Por Hoy Si Les Gusto El Video No Se Vayan Sin Dejar Su Like Y Suscribirse También Pueden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Nos Vemos La Próxima